Peugeot 208 presenta el 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente encaran con actitud y ponen a prueba sus conocimientos en esta competencia. ¡En sexta el triple! Todas las semanas, Peugeot 208 nos acompaña a disfrutar más que nunca. ¡En sexta! Peugeot 208. El futuro nos atrae. Bueno, yo me abrigué. Yo me abrigué porque en un frío de golpe entró al estudio. Me clavo una birra porque total no, esto no va a pasar. Yo voy a blanquear una cosa porque hay una persona acá y voy a decir algo muy sencillo. Rodrigo, ¿no es con vos el tema? No, no, no. Gracias por venir, Rodrigo. No, por favor. Gracias. Rodrigo Noya, señores. Aplauso rápido. Gracias por venir. Y está Rodrigo Noya de Rotaritos. Está en la terraza. Con la del Dibu. Está con los deportes a full el niño. No, quería, bueno, primero eso, decir que yo estoy acá. Dar la cara. Estuve hablando. Hacemos un gallo. Un 21 gallo. Sí, sí, claro. Estuve hablando ayer con él, pero hoy no me contestó en todo el día. Así que la verdad que no sé si va a venir o no. Yo estoy acá. Para la gente que recién se engancha, la semana pasada jugamos un 21, enfrentamos a Pedro Alfonso y Rodrigo Noya. Les ganamos, hubo alguna discusión, algún debate por alguna pregunta. Claro. Y nos pidieron la revancha, por supuesto que accedimos y aquí estamos esperando. Pará, te puedo corregir en algo, me permitís. La revancha la pide más que nada Pedro Alfonso, quien hoy no vino. Y Rodrigo, con toda su valentía, su hallardía, un tipo que está tapado de laburo. Podría estar en una playa en Ibiza tomando entonces y acá, te da cuenta. Fue a Montevideo el otro día. No para de laburar. Estuvimos a full. No, bueno, pero es importante remarcar eso, ¿no? Que accedimos a la revancha prácticamente los tres porque la planteó. Sí, la planteó Pedro. Pero tratando de sembrar algún tipo de duda sobre la honestidad de los fallos. Sí, se fue incluso dudando de alguna seña, ¿no? Y de alguna seña en las preguntas. Escupiéndole a la gente. Y la otra duda es, y la otra duda que para mí es importante es, ¿por qué carajo abrimos la ventana? Que nos estamos muriendo de frío, ¿no? Yo me estoy muriendo de frío. Es muy difícil hacer esto. Yo, está Emi, que es la fiscal que entiende la causa. Sí, me llama mucho la atención, bueno no, la verdad que no. Ahora que lo pienso es Pedro Alfonso, que se haya quejado de un score fraudulento. Eso no sucedió. Bueno, ha habido errores históricamente, pero es con el Brado. Pero el último partido del score fue... Participó en el Bailando. Me hace pensar que tal vez... Claro, está acostumbrado a pelearse con los jurados, ¿viste? A entrar en el dilema. Con los Pachanos, las Alfano, los Polines, los Debritos. ¿Te preparaste? ¿Estudiaste un poco más? Yo soy un desastre. Pará, perdón. Mi mamá me mandó, mi mamá que usa muy poco el Instagram, me mandó, la viste 500 veces la de su ACN. Me mandó por Instagram y yo me sentí una cosita así, porque decía... Pero estaba un poco inhibido por la intensidad que manejaba mi compañero. Pero bueno. Rodrigo, al teatro. Juan Ferrari es el que tiene que cerrar esto, porque ¿qué hacemos? Una felicidad estar sin gritar en estos momentos. La pregunta es, ¿Pedro suele llegar tarde al teatro? Nunca. Es lo primero que es cuando llegué. Entonces confirmo. Nunca. Confirmo que... Es más, es una persona demasiado puntual. Si hay que estar en el teatro a las seis, está a cinco y media. Muy, muy puntual. ¿No será simplemente que quiere boicotear al programa, que se quedó tan dolido que ahora nos quiere destruir? Capaz que pasa eso. ¿Qué hacemos? Yo estoy para terminar ahora, irnos a casa cada uno llorando. Terminar el programa. Sí, ahora. El baño. El baño. ¿Quieren ir a tomar un café? Todos. Tres y diez. Vamos. Ah, ponemos... Y arranquemos. Pongamos música. ¿Juego solo las primeras? No, no, no. Igual creo que te vas a sentir más cómodo que con tu amigo que te decía de todo. Me vas a sentir un poco más suelto, ¿viste? Cuando te sacan el... Pero nos va a doler más a nosotros que a vos. Y, claro, van a sentir que estoy haciendo lo imposible. Me pone mal. Es una situación que me pone mal. Bueno, no sabemos qué hacer. A ver. Yo, de verdad, pensé que era un chiste. Esto se llama un bache de radio. No, no. Acá se plantea todo. Quiero decirle a la gente que se conecta a YouTube, se conecta a Twitch, acá se está en Twitch, la gente está apostando, apostando puntos. ¿Apostan en todos los 21? Sí. ¿Están apostando si viene o si no viene? No, no. Están apostando quién va a ganar. Es buena apuesta igualdad. Sí, obvio, obvio. Porque ya está el turno. ¿Viene Pedro o no viene? ¿Están de acuerdo? ¿Poneral Gonzalo? ¿Me das un poco de clima? ¡Señoras y señores! Bienvenidos a todos a un nuevo 21 de Todo Pasa. Hoy más picante que nunca. Soy Juan Ferrari y hoy están a punto de ver correr sangre en sus pantallas y escucharla cómo se salpica a los que escuchan en FM. Bienvenidos a este segmento que está siendo considerado para ser juego ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ya que muestran lo mejor y lo peor de la comunidad toda. Y se preguntarán, ¿cómo puedo saciar mi sed de venganza? Serán este 21 porque les presentamos a los campeones, Matías, Martín y Clemente Cancelo. Un aplauso. Vamos, ¿eh? Van a enfrentar. Dale. Con todo es ahora, ¿eh? Es ahora. A la pareja, y digo pareja, perdedora de la semana pasada, que ha pedido revancha. El no ya lo tenía. Bien. Bien, bien metido. ¿Tenés ese sticker? Sí, Rodrigo Noya está en nuestros estudios. Y pido un fuerte aplauso para el señor Pedro Alcázar. Viene a pelear, viene a pelear. Viene a pelear. Viene a pelear. Ya no la vi venir, ¿eh? ¿Es él? Están con el pibe Bieber afuera. No se puede sacar los guantes. No es no. Están con el pibe Bieber. Tremendo. Ahí viene el pibe Bieber. ¡Entra el pibe Bieber! ¡Entra la gorrita! Pedro Alfonso se hace presente en los estudios de Urbana Play para la revancha del año. ¡Alfonso! La pelea del siglo. ¡Vamos, Pedro! ¡Ya podemos cerrar, ¿no? Pedro Alfonso, Rodrigo Noya. Bienvenido, Pepe. Quiero decirles que en relación al 21 de la semana pasada hay muchos cambios. ¡Oh! ¿Qué cambiaron las reglas? No, no, no en el reglamento. Por ejemplo, hay una ambulancia del SAME al final del pasillo esperando por cualquier inconveniente de salud. Mayormente tememos que Pedro lo ponga Rodrigo. Es una gran posibilidad. Y la segunda, es que antes de arrancar, le pido a Pedro que se coloque auriculares también. Es el único que hacemos esto. Es el único jugador que pide la entrega de celulares. Hoy quiero que mires para allá cuando les preguntan ellos. Sí, 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 ya me lo pediste el otro día. En el teatro medio. Vos mirá para atrás. Vos mirás a Demi. ¿Por qué no piensan en el juego propio? Y quiero marcar un error. A ver. De la vez pasada. Vino con todo. Yo casi te traigo un chocolate para migarnos. No, está bien. ¿Ya dijeron tema o no? No, no, no. Nada, 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 nada. Bueno, me voy a calmar. Escucha, hubo mal una pregunta. Hubo mal formulada una pregunta. Que para mí... ¿Está borracho? Para mí yo creo... Vino pendenciero. No, no, bueno. Me escribió la gente la pregunta de Schwarzenegger tan debatida, ¿no? Que yo ya la sabía y él me dijo que no. Se formuló como un policía en el kinder y está mal. No existe esa película. Detentive es detentive en el kinder. Vos dijiste un policía y ahí me parece que nos confundimos. Yo leo lo que ponen los pasantes también. Y por eso que a mí no me sonó la película. Porque era un detective. ¿Te puedo decir una cosa? En inglés es kindergarten cop. Es un policía en el kinder. Bueno, mi pobre angelito no tiene nada que ver con la caduchilla. Pasa que tenemos pasantes españoles. En España es un poli en la guardería. Seguramente. Y es la paz, pero yo creo que está anulado. Para mí, Pedro, un consejo. Soltá, soltá. Concéntrate en este y trata de ganar. Si ganas los siete partidos, sos campeón del mundo. Me voy a seguir. Vos me decís, soltá. Auriculares para Pedro, por favor. Que quede marcado, que por eso dudamos. Lo dejamos asentado. Le doy la bienvenida a Gonzalo Conti. Le doy la bienvenida a la escribana de Mirce Pizarro. Y también, ¿saben a quién le doy la bienvenida? Le doy la bienvenida a Paula Chávez. No, Paula Chávez. Hola, mi amor. Ay, pensé que no. Hola, Iji. Hola, todo por ahí. ¿A dónde está? Bueno, les habla Paula. Me gustaría, nada, que esto sea una... Iji, le dice. Una guerra, podríamos decirle. Una batalla, una competencia justa, sin debilitar psicológicamente al otro. ¿Ya te está hablando? Sin enojarse. Pero bueno, ya que vas por la revancha, no me quisiste llevar a mí. Va, en realidad me quisiste llevar para reírte de la poca cultura general que tengo. Medio pasivo agresivo. Para que vuelvas con el galardón. ¿Está bueno el mensaje o no? Hoy te besa con la boca cerrada de la obra. Para ello o para mí? Es un mensaje que no sumas. Son mensajes que le manda la hinchada de Pedro Alfonso y Rodrigo Noya. No sé qué hacer con él. Te tiró un jugador. ¿No sabés qué hacer con este? Escuchalo al señor Pachu Peña. Hola, Pedro, querido Rodri, fenómeno. Bueno, tienen otra oportunidad. Tienen una revancha. No se la dan a cualquiera. Es hoy, chicos. No aflojen. Es hoy. Ustedes pueden. Son talentosos. Pueden ganar. Mentalícense. Así que vamos con todo hoy. Y recuerden que mañana tenemos función 20 horas. El sábado tenemos 20 y 22 horas. Y el domingo 20 horas. Esto es en el Teatro Broadway. Recuerden. Y las entradas están en ventas por Tique Tech. Así que, chicos, vamos. Vamos con todo. No me aflojen. Excelente, Pachu. Muy bueno. Y conociéndolo creo que mandó el mensaje desnudo. Él en los hoteles llega y se desnuda. El segundo. Es para despojarse. Peter Parker tuvo a su tío para darle consejos. Tío Ben. El Pity Martínez tuvo a Marcelo Gallardo. Y en este caso, para Pedro Alfonso, aparece uno de sus máximos exponentes, referentes, maestro, sensei, el señor Tito Esperanza. Hola, Pedro. Hola, Rodrigo. Bueno, me voy a focalizar un poquito más en Pedro en el mensaje que quiero dar. Pedro, ¿cuántas finales jugaste? Voy a quebrar. ¿Cuántas competencias tenés encima? Nunca perdiste. Acordate de Carlos Paz, todas las temporadas que fuimos y no perdíamos un juego. A nada. Así que, por más que te hagan trampa los locales, vos podés ganar, tranquilo. Y esto no estoy subestimando al oponente, nada más que confío en vos, de tu capacidad, de la capacidad que tiene Rodrigo. Así que, relajá y jugá y ganáles. Tito Esperanza. Vamos. Número uno, Tito. Falta mucho mensaje. Más o ya vamos con los himnos. ¿Quieren jugar? ¿Esto creen ustedes, Matías? ¿Ustedes no tienen mensajes? ¿Los debilita a ustedes esto anímicamente? No, no, no. Yo lo estamos mirando. Yo tiro más bien, no sé yo. Yo estoy bien. El de Paula fue medio para ustedes. Si esto no los debilita, escuchen a la única persona que les ganó a Matías Martín a Cancel, el señor Martín Slipac. Fundamental. Rodrigo, Pedro, acá Martín Slipac, voz absolutamente autorizada, porque fue junto a Marina Abelati uno de los pocos ganadores. Los únicos, ¿no? A este dúo blef, que es Matías Martín y Clemente Cancelá. Se les puede ganar, se puede, pero háblense más. El otro día estaban muy nerviosos. Dialoguen, no se critiquen, respiren, háganlos, mierda, ganen, carajo. Y a la producción de Todo Pasa y a los pasantes, nunca nos llegó el premio, nunca nos llegó el premio. Lo estamos esperando todavía. Vamos. Quiero saber si están listos. Matías Martín, que me diga que es el premio. Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Pedro Alfonso, Rodrigo Noyalito. ¿Cuál es el premio? Porque no... Ah, no sé. El premio es el honor. En este caso, dos kilos de una altra volta. Hablemos, hablemos. Y no, no vamos a hacer eso que perdimos. La semana pasada jugamos al 21 del chocolate. ¿Y de qué vamos hoy con el 21? Se cumplen años de la final entre Argentina y Alemania 2014. Y decidimos recordar el gol puñalada de Gotze a Chiquito Romero. Y para no olvidar, y que estas cosas no sucedan nunca más, nos metemos con Chiquito. Chiquito, ¿me vas a acordar? Tengo las dos vueltas. Chicos, por favor. Bueno, bueno, bueno. No lo puedo creer. Chiquito es un diminutivo. ¡Oh, y el 21 de los diminutivos! ¡Oh, de la 1! Te están cargando. Te están cargando a mí. Te están cargando a mí. Te están cargando. Pedrito, Pedrito Alfonso. Arrancamos con una pregunta por aproximación para saber quién empieza respondiendo. Una que sepan seguro. A través de la gana. Esta canción, Gonzalo. ¿Cuántas reproducciones tenía hasta esta mañana la canción Tuturrito? ¿En dónde? En Spotify, perdón. De Rey y Callejero Fino. Es una respuesta por aproximación para saber quién arranca. ¿Sí? ¿Seguro? Pero bueno, es... ¿Vamos? ¿Respondan Rodrigo Noche y Pedro Alfonso primero o esperan? 20 millones de reproducciones. 20 millones, dice Matías y Clemente. ¿Qué dicen? 100 millones de reproducciones. ¿Vos sabés que van a arrancar Rodrigo Noche y Pedro Alfonso? Sí, sí, sí. Porque tiene 154 millones de reproducciones. ¿Tú, Turrito? Bien, bien, bien. ¿Estás listo, Gonzalo? Con un habilindí sobre eso también, ¿eh? Bien, Rodrigo. Hoy estás. Hoy estás. Hoy estás. Y ya estamos a pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno. Y un cuento infantil que ha llegado al teatro y divierta a grandes y chicos es la historia de Pulgarcito. Hablando de Pulgarcito, viajemos a Chile, el país que vio nacer al jugador de su selección de fútbol, Eric Pulgar. La pregunta es, ¿dónde juega actualmente? Juega Pulgar. ¿Pulgar? ¿Dónde juega? ¿Cuál lo conoce? ¿Juega Pulgar. ¿Usted lo conoce a Pulgar? Sí. Eric Pulgar. ¿Sí? Sí. No le contestes, Matías, porque... ¿Se está haciendo para agarrar? ¿Conocés o no? ¿Quieres saber qué tiene opciones? Eric Pulgar, jugó a la selección de Chile. Sí, sí, pero lo tenés. Tienes que responder a él, ¿no? Preguntar. Fiorentina. La respuesta de Rodrigo y Pedro en este caso es incorrecta. Ajá. Supo estar en la Fiorentina, pero ahora está en el Flamengo. Está en el Flamengo. Te dije. Le voy a hacer como le dije yo. Te dije. Te dije. La pelota la tiene ahora Matías. Sí, Clemente. Pregúntale. Es ahora, es ahora, ¿eh? Es ahora, ¿eh? Es ahora. Invocando al gran Matías Salé, les grito. ¡Primer acto! Lito tiene 39 de fiebre. Segundo acto. Lito baja 38, 3. Tercer acto. Lito, por suerte, ya salió de la cama porque apenas tiene 37. ¿Cómo se llama la obra? Mejora Lito. El que no mejoró. ¡Bravo! Tope de gama, ¿eh? El que un día no mejoró y se fue a tirar unas paredes con Arsenio Erico es Lito Cruz. ¿En qué año? ¿En qué año fallece Lito Cruz? Qué fácil. Mirá, Matías, no mira a Clemente, a la computadora. No, no, años es Clemente. Yo no. Claro. 0-0 está este partido. Matías y Clemente recuperaron la pelota. Opciones. Las opciones son 2016. Sí, sí, roban. Vamos a robar. Roban. 2018. La respuesta es incorrecta. ¡No, pelotudo! Menos dos puntos en este caso. La respuesta correcta, 2017. Ay, menos mal. Y tenemos que dar la noticia de que resta. Salió redondo. Sí, 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 sí. Bueno, 0-2 vamos ganando. 0-2 está este partido. Tranquilos, chicos. Recién arranca esto. 0-2. 0-2 y la pelota la mantienen los integrantes de Todo Pasa. Vamos a ser un peor bochorno. Y por más que los pasantes me quieran tomar de Gil, yo seguiré llevando las riendas a ver el 21 cortita. Soy un tipo con 20 años en el medio. Voy a pedir respeto por tantos hits entregados al Eter. Yo no soy ningún Carlitos. Bien. De hecho, Carlitos hay uno solo y fue el rey del panqueque. ¿Quién no bajoneó en Villagés el un panqueque de Carlitos a las 5 de la mañana saliendo de Dixit? La cosa es que ese Carlitos queda en Avenida 3. ¿Y qué paseo? ¿Y qué calle? Fui un millón de veces. Sí. Dormí en la camioneta de Carlitos, que era de Mercedes. Menos dos puntos para Pedro y Rodrigo, cero para Matías y Clemente, pero responden. ¿En qué calle? Si fuiste un millón de veces, con opciones te va a sonar. ¿No? Me va a decir 105, 106, 107 me va a decir. Opciones. 105, 106 o 107. Pensé que tenía nombre el paseo, pensé que era un bulevar. ¿Tres y? Tres y 107. La respuesta es correcta. ¡No! Tiene mucho culo. Tiene mucho culo que se llama esto. ¿Cómo estamos, Tecribana? Dos a menos dos. Nunca hubo tanta gente en el estudio Urbana Play. Dos a menos dos. Qué mal de intenso. Pregunta número 1. Porque te vas para atrás como diciendo, qué genio soy. Le pegaste de culo en esta. En esta le pegaste de culo. Sí, como, ah, sí. Ya sé, todos fuimos ahí, todos. Pero esta fue de culo, ¿o no? Yo lo conozco de chiquito. Seguimos robando con Carlitos. Qué lomaso, Rodrigo. Nos acaba de mostrar su cuerpo. Carlitos vino a mirar. Mirá los carlitos. Todo trabado. Seguimos robando con Carlitos. Resulta que en la década del 90 surgió un dibujo animado del cual uno de los protagonistas era un bebé llamado Carlitos. ¿Cómo se llamaba ese dibujo? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? En la década del 90 salió un dibujito animado con un bebé llamado Carlitos. ¿No es para que nos tenemos un lance? Sí, no tengo idea. ¿Cómo se llamaba el dibujito? Rubratz. La respuesta es correctísima. Rodrigo, la sabía esa. Sí, yo la sabía. Pero no piden opciones, suman tres más. Y ahora, cinco a menos dos. Cinco a menos dos. La próxima pregunta, la número cuatro, dice, en estas vacaciones de invierno, la gran Cecilia Caramelito Carrizo se sube al escenario para llevar adelante una gran obra de Hugo Midón. Pero no está sola. ¿Quién es su co-equiper? Perdón. Dan Breyman. La respuesta es correcta. Leesa era muy fácil. Leesa era muy fácil. Y está en la calle. Lo vi en la calle. Pero esto se encamina a una... No, 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 no importa. ¿Cómo va? ¿Cómo va el resultado? Ocho a menos dos. Ocho a menos dos. Pregunta número cinco. Y llega alguien. Fonzi. Chihuahua. Chihuahua. El Luis Fonzi, que canta su hit despacito. Y toca F5 para actualizar el home banking y seguir facturando mientras nosotros preguntamos. ¿Cuál es la velocidad máxima en una calle? ¿En una calle? La canción se llama Despacito. En una calle es 40 y en una avenida. Sí, 40, 40. La respuesta es correcta. 40 kilómetros por año. Bueno, chicos, vení todos los regalitos. Ahora, dale. Regalito, regalito, regalito. Vamos, dale. Se va a rodar. Dale, a ver. Preguntale. Les podría haber tocado a usted si no hubieran pifiado con la muestra del límite. Toda la razón. Toda la razón. Perdiste la cadena. Once a menos dos. Once a menos dos. Creo que fueron fáciles para que le fuera bien a ellos y, sin embargo, acaso. Y ahora, ¿saben qué? Te voy a poner a gozal. Porque es momento de saludar a Machito Ponce. ¿Cómo vamos? Once a menos dos. Saludar a Machito Ponce, que luego de hits como Samantha y Shorting Men, llega el 21 de los diminutivos. Y la pregunta dice, ¿cuál es el animal vertebrado con el pene más pequeño en la actualidad? Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí. Pues soy bien hombre. Sí, opción. Opción. ¿Y tú? Las opciones son musaraña, gorila o pato zambullidor. Yo no soy jinete, pato montura. Echa un ojo. No sé, no sé ni lo que es musaraña. No sé lo que es una musaraña. No sé. ¿No era un jugador de fútbol? Debe ser. Pero no sé. Musaraña, gorila o pato zambullidor. No, para mí no tiene nada. El gorila sería... El gorila tiene una flor de injusticia. Sí, sí, sí. Musaraña o pato, estamos entre esos dos. El que vos quieras. Digo, no quiero fallar. No, yo no soy dulce, vení dulce. No voy a ser como Pedro. El ni dulce, así que... Ay, qué bien se llevan ellos. Qué lindo equipo. Qué linda tipo. La caballerosidad total. No, le quiero vos, le quiero vos. Musaraña. Musaraña es la respuesta de Clemente y la respuesta es correcta. ¡Va! 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 El gorila no tiene un gran pene, ¿eh? No tiene más de cuatro centímetros de pene. Eso es un buen número. Ah, bueno, bueno. No es un mal número cuatro, ¿eh? No está mal. ¿Cómo estamos? Trece. A menos de la Musaraña. Tranquilo, chicos. Lo disfruta Emil. Es como una ratita. Te mirá vos. Es como una ratita. Una milita. ¿Saben cuánto mide? Cinco milímetros. Mirá. Pregunta número ocho, siguiendo con el tema del tamaño. Qué cara de me quiero... De qué bajón. Ellos son la banda sueca Abba, haciendo Chiquitita. Muy buenas las diminutivas, sí. ¿En qué disco se encuentra esta canción? Yo no me acuerdo. Es que disco de Abba, ¿eh? No, no, no. Yo para mí en opciones lo saco. Dale, pidámoslo. A ver. Porque estaba en mi casa. No te enojes. Opciones. Estaba en mi casa. Opciones. Opciones son Waterloo, Bulebu o Super Trooper. Para mí es Bulebu, pero no tengo idea. No, 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 decí vos, decí vos. No, no, pero pensé que me iba a venir y no, pero me suena Bulebu, pero no sé. Si te suena, boludo, decí Bulebu, Bulebu. La respuesta es correcta. Qué corto tienes. 15 a menos dos. 15 a menos dos. Pregunta número ocho, Bisi. Como diría el filósofo Larry de Clay, y cito textual, a ver ustedes que saben tanto. ¿Cuántas temporadas tuvo la novela Chiquititas? Opciones, opciones, opciones. Ah, vos sabés. ¿Me estás cargando? No, pero robé. Pero robé. Pero robé. Hagamos algo. Tenemos una compañera que fue usted y yo chiquitita. No, no, no. Pará, pará, pará. Pará, pará, que el Roderito le piense que es en serio. Por eso era menos cuatro. Ya está acostumbrado. Es boludo, pero hubo mil versiones. Pará, pará, y arribemos. Estamos muertos. Entre todas las versiones, ¿cuántas temporadas de la franquicia Chiquititas? Escuchame. En Argentina. Si roban y pincen, restan, ¿eh? Y sí, sí, sí. No, dejamos que sigan. Nosotros pedimos opciones. Quince a menos dos. Opciones. Ustedes roban o doy opciones. Chiquititas. A mí son... No voy a decir porque después... Y entonces no roben, no les conviene robar. ¿Perdés? Chicos, no les conviene robar. Nosotros tenemos chance de perder en esta. Claro, es ahora, ¿eh? No, no, no. No robamos, no nos sentimos capacitados para robar. Entonces las opciones dicen siete, ocho o nueve. No, yo no iba a decir ninguna de esas. Siete. No sé. Ocho y por todo, parece que... ¿Esos dos están jugados? Demasiado. No tengo, no... Pierdo un poco el registro. Yo no tengo idea, realmente no tengo idea. ¿Y crees que vayamos al medio? ¿Saben alguna canción de Chiquititas? Ochoa. Ocho. La respuesta de Clemente y Matías es ocho y la respuesta es incorrecta. No, por fin. Siete. Siete temporadas tuvo Chiquititas. No, no sabéis. Recupera la pelota. Recupera la pelota. 15 menos dos. Bueno, dale ahora. No iba a decir cinco. Está bien. Por favor. Dale. Ahora el objetivo es salir del bochorno. A ver si zafamos. Parece que los pasantes están monotemáticos y no hay dos sin tres. Chisito, chisito. Ella es Silvia Zuller. ¿A nosotros nos dice? De su ópera prima llamada Zullermanía. A ustedes, musarañas. Este disco que incluye El Beso Seco y El Chisito. Y sobre Jacobo preguntamos, ¿en qué año hizo saltar la banca del Sinoca de Mar del Plata? Está bueno porque son parecidas las preguntas que nos hacen. Yo respeto el orden, Pedro. Sí, sí, sí. Jacobo... No tengo ni idea. Sí, no. No, no, lo sabía, pero qué año. No sabía. Sí, sí, sé el dato, pero el año. Yo creo que fue en los... Nada, pedimos. Los 80, pero no sé. Opciones. No, ustedes no la saben. Opciones. Opciones. Las opciones son 1986, 1990 o 1993. ¿93 me parece mucho? ¿Eh? Yo existía. ¿En qué año no exististe? 93. No. A mí ese... No sé, no tengo idea. Si yo no existía es antes. 1986, 1990 o 1993. 86, no lo veo como dato, viste, cuando... Ya no, vamos al medio. En ese año, viste, cuando dicen salimos campeones cuando Jacobo, no lo recuerdo. Vamos al medio. Vamos al medio. 90. 90. La respuesta, sacame todo, es incorrecta. ¡A puta madre! ¿Sabés qué año era? El 93. 1986. La perdiste baja. La perdió Pedro de vuelta, ¿no? La perdió Pedro de vuelta, ¿no? La perdió Pedro de la explicación. Tranquilos, chicos, tranquilos. Hay mucho por delante. Gracias, gracias. 15 a menos 2, la pelota la recupera Matías y Clemente. Pregunta número 10, Gonzalo, ¿y esta canción? Mira, batería de perdón, Rodrigo. ¿En qué año chiquito Romero atajó la pelota? ¿Qué más lindo que un osito de peluche? Que ya de Taiwán me da el pie para preguntarles. Fanático de los auténticos decadentes. Te dije en el 80 y algo, ¿por qué después te digo? No, está loco. Es verdad. Yo escuché cuando dijo eso. La pregunta para Matías y Clemente es, ¿cuál es la población de Taiwán? Estoy para tirar. No, tira. Es un número redondo porque, bueno, hay opciones. Pará, pará, pará. Por ahí la sabemos. Yo sé que son muy pocos, tipo 40.000. Está el loco vos. Bueno, dale. Opciones, opciones. Opciones pide Matías y Clemente y las opciones son 23 millones, 33 millones o 43 millones. Ah, estaba cerca Pedro con la respuesta. Era todo lo contrario, entonces me confundo. No sé. La que vos quieras, la que vos quieras. ¿23 millones? ¿23, 33 o 43? Ya dijo, 23. 23, 23. La respuesta a 23 millones es correcta. No lo puedo creer. Gracias. No lo puedo creer. Tiene mucha suerte. No, dos. Ah, dos, dos, fue con, perdón. Dos, dos puntos. Diecisiete. ¿Tres le anotó el mince? Ah, no. ¿Tres le anotó el mince? No, no, no. No necesitan ayuda, son dos desastros ustedes. El veintiuno. Como partido. Pues ya, tienes razón, tienes razón. Igual tienes razón. Igual tienes razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Número once. Diecisiete a menos dos, ¿verdad? Sí. El veintiuno de los disminutivos invita ahora a uno de los alfajores argentinos más importantes de nuestro país. ¿El Dieguito? No. Hablo del Jorjito, que en algún momento tuvo un vínculo con el deporte, auspició el auto de Tito Besone y también estuvo como sponsor de un equipo de fútbol. ¿De cuál? No, no, no recuerdo. Eso vos, Rey. Sí. ¿Verdad? Porque lo vi en una camiseta. Mire, Cháñez lo sabe, que viene en minutos, pero no responde él. Opciones. Matías y Clemente. Opciones, para que lo antes posible... No, no sé. No, para mí. Opciones. Opciones. Acaso no, dale. Si no robás ahora, ya está. Dale, dale. Decí las opciones, decí las opciones. Las opciones son Atlanta, Arsenal o Argentinos Juniors. ¿Era uno de esos, Pedro? Arsenal. La respuesta es correcta. Arsenal. Ahí apareció, ahí apareció. Dos puntos más y ahora... 19 a menos 2. Qué barro. A menos 2, es peor que la otra vez. Es un desastre esto. Mirá a mi hijo de fondo, sacá a mi hijo de fondo, es una vergüenza, un papelón. No mire esa papá, hijo. Vamos en el teatro de Broadway mañana. ¿Entrás a la venta por dónde? Por Tiquetec. Nos pueden ver. Viernes, sábado 2, el domingo 1. Yo quiero decir que Matías y Clemente no faltan a la verdad cuando arrancó el programa diciendo ganemos 21 a 0. En este caso sería menos 2. No se cumplió, no se cumplió. No esperaba esto. Qué bárbaro. Un desastre, siento vergüenza. Espero que hoy... Y no quiero ver ni mi teléfono ni lo quiero ver. Hoy dije, hoy dije, veníamos con todo. Una más de fútbol. Bueno. Del alfajor al Panchito. Vamos a hablar de Panchito Guerrero. Chao, ya está. Vámonos. Fue un gran delantero independiente de la selección argentina y también tuvo su incursión por Europa en Suiza. Y el cierre de su carrera, ¿en qué país? Suiza lo sacaba, el cierre... ¿Vos la tenés? ¿Lo sabés? No, no lo... Tengo uno, pero... ¿El cierre es el club o el país? Sí, la despedida, el país. ¿En qué país? No, no lo sé, no lo sé. ¿La jugó? Sí. ¿Robo y perdemos? Sí, dale. Para, porque no pidieron... Ah, perdón. Perdón, perdón. Sí. Va a robar. Sí. Se la van a jugar y le va a salir mal, van a ir a menos cuatro. Opciones. Robamos. Sí, robamos. Y no nos queda otra. Dale. No estoy de acuerdo. No, 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 no. Me dijiste, dale. México. Rodrigo Anoya dice que Panchito Guerrero se despide en México y se van a ir a menos cuatro porque la despedida de Panchito Guerrero... ¿Podemos decirlo a dónde era? ¿En Finlandia era? Tampoco. Era en Chipre. ¿Dónde? Ah. Ya fue en Chipre. Bien, mirá. Diecinueve a menos cuatro está este partido. A menos cuatro. Era jodido. Pero ¿sabés qué? Vamos a dejar una marca. Vamos a dejar una marca. La mesa con un puñetito. No, no. ¿Con opciones iban a decir Chipre? ¿Quién tuvo menos cuatro? Nadie. Nadie. Con opciones iban a decir Chipre, obvio. ¿Cuáles eran las otras opciones? Es verdad, tenés razón. ¿Cuál era? ¿Las otras opciones eran España o Ucrania? Ibas a decir Chipre. Es posible. Ibas a decir Chipre. Yo creo que sí. Pregunta número catorce. Nadie hizo lo que hicimos nosotros. ¿Es para nosotros? No, no, para ellos. Ustedes no lo probaron y perdieron. Quedaron un montón de preguntas afuera. Ojo, ¿eh? Que descontar para después ganarnos. Hay que matarlos, ¿eh? Para... Hay que descontar para acertar algunas, sí. En el 21 de los Disminutivos, este personaje no podía faltar. Chabechito. Y así era la pregunta de Chabechito. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el personaje de Víveres? No vamos a hablar en quién está inspirado el personaje, ni quién lo dibujó, porque regalaríamos los puntos. Es el papá de Matías, para que sepan. Ah, o sea, la pregunta para que gane, básicamente, ¿no? Pero este simpático niño, hablando todo con la Che, nos llevó a pensar si de grande no se convirtió en... Chache, chichochu, buenísimo. Hablamos del ex-sordo Fernandito, más conocido como buenísimo. ¿Cómo se llamaba el programa de Anabel Ascar, donde se catapultó a la popularidad el bueno de Amigacho? Uy, mirá esas caras. Exactamente. Clemente, hay que decir la primera palabra y yo digo la segunda. Hechos y protagonistas. Quiero decirles que Matías y Clemente, ¡solo vamos a ver el 21! En el 21, el diminutivo, le rompimos el culito. Despacito, despacito. Se vistió, se vistió, se vistió, se va, ¿eh? 22, a la hora de venir. Venía acá a saludar, saludar. No, Pedro, no. No, Pedro Alfonso. ¿Qué le están poniendo? ¿Le están poniendo la computadora? Una computadora. Claro, hay una denuncia. ¿Qué pasó? Hay una denuncia que habría que rever. ¿Qué cosa? Hay una respuesta. Policía, no es detective. Y así son. No, bueno, no, no. ¿Cuál estuvo mal? Hay una respuesta. Pero es verdad, aparte, porque en un partido tan parejo, un pequeño detalle para... ¿Vol es la que está mal? Pero vos lo disfrutás. Yo llegué con la denuncia de que no era un policía. ¿Qué pasó? Pero ese error nos pasaba a nosotros un montón de las preguntas. Voy a comentar la denuncia que llegó. Dice que Carlitos estaba en Avenida 3 y Paseo 106. No 107. O sea que había un montón de las... Pero volaban un montón para acá. Volaban un montón de las preguntas para acá. O sea, todo lo que vino después queda anulado. ¿Pero quién dice? ¿Hay uno que dice? ¿O mandaron a un buleado? La hija de Carlitos. ¿Llamá? 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 Está todo anulado. Y sí, mirá, mirá ella. Mirá qué panqueque fuiste. Venía la de 40. Con Carlitos. ¿Es suficiente? ¿Hay uno que dice? No, claro, hay que comprobarlo. Hay que chequearlo. Sí, escribí la Carlitos. El hijo de Carlitos murió. Porque si no me voy. Porque es verdad que todo lo que vino después debería quedarse anulado. Google Maps dice 107. No, yo estoy buscando dice 107 también. Pero nada, si ustedes quieren creerle a un anónimo. A mí esto me da una pena tremendo. Yo no tengo problema. Claro, le quieren creer a un troll, a un troll center. Háganlo, yo no tengo problema. A un bot. Yo no voy a dejar que no se ensucien. No voy a dejar que no se ensucien. ¿Carlitos nunca se mudó? ¿Carlitos nunca se mudó? ¿A qué se puede llamar? Carlitos no se mudó. La familia se distanció y armaron la nueva generación. Y la de los tradicionales. Pero la pregunta habló... Pero del de GES, el histórico. El original. El frente de Dixit, 3 y... 3 y 107. ¿Qué quieren inventar? ¿Qué quieren inventar? A ver, ojo, eh. Yo voy a sacar un fierro. Ojo, no voy a hacer un toque nada. Va a poner Google Maps. No me estaba haciendo igual. Nadie me está viendo. No, a nosotros jugamos como se juegan las finales, ¿no? Pero la dirección, no, cerrado o abierto. No, ya sé, pero... Marcela Closterboer nos manda un coso así en el grupo. Gran abrazo a Marcela Closterboer. La buena chiquitita. Un panquete vegetariano para Marcela Closterboer. Excelente, excelente. Matías, Martín, Clemente, Cancela, 22 puntos. Paseo 104, dice. Y Rodrigo. Paseo 104, dice. No, no, no. Estaba terminando cualquier cosa. Estamos hablando del original. Estamos hablando del original. Enfrente de Dixit. Esto estamos viendo para ver si... No sé, si suman... Hay gente que está viendo el bar ahora. Nosotros estamos esperando. ¿Cómo llama el hijo de Carlito? Me lo escribió siempre. Carlito Yuno. No, ese era de otro Carlito. Ese era de Carlos. El hijo de Carlos. Vamos a hablar con los responsables de Carlito para que ellos definan esta contienda hasta ahora una goleada de Matías y Clemente. Sí, pero se borra todo lo que vino después de esa pregunta. En ese caso, sí, y se tiene que jugar el jueves que viene. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué pregunta fue? Si queda anulado, venimos el jueves que viene. No puedo creerlo, pero... Sí, sí, queda nulo. ¿Recuerdan qué pregunta fue? Si no, no vuelvo nunca. No vuelvo nunca más. Igual me da mucha bronca que esto manche nuestra perfo, loco. Las que venían, las que venían... Sí, ahí ha dado una seguidilla. Perdón, pero... La sabíamos. Era la de Rubratz, era la de 40 al kilometraje de velocidad en la calle. ¿Cuáles eran las opciones? ¿105? ¿Junto la dos que venían? ¿106 o 107? Es verdad. ¿107? ¿107? Y ahí el anónimo dijo 106. Las únicas dos que supe en los dos programas... Un chabón cualquiera que en tuit. ¡Atención! Quiero marcarle a Rodrigo que tiene razón. La pregunta fue la número 3 y después vino Rubratz, vino Dan Breitman... Y eso te anula, te anula. Vino la de 40 velocidad. Vino despacito. Te anula. Está bien. Y después vino un oyente que no sabemos quién es, no sabemos si es un viejo, si es un joven. Bueno, pero así es. Se llama Germán, su región. Si tiene un problema con... ¿Qué sabemos? Escuchá, vos sos una persona coherente. La pregunta de la vez pasada decía... La pregunta dijo, un policía... Ya no te suena igual, un policía en el quinto. A mí me ha resonado, a mí no me sonó, por eso dudamos. No, no, vos la sacaste. No, no, vos la sacaste. Pero porque dudé, dudé porque dijo un policía, jamás había escuchado un policía en el quinto. Era un detective en el quinto. No, pero estos son los errores. La producción lo que plantea es restarle 3 puntos a Matías y a Clemente, vuelven a tener 19 puntos. No, pero... ¿Y quieren hacer una autocrítica o la producción lo que plantea? No, no, no. Ah, viene cualquier NN. ¿El VAL? ¿Un tweet alcalza para poner en duda una respuesta? El VAL está espectacular. Pará, pará, no. Yo voy a poner siempre un amigo que tuitee para que me... No, el representante de los pasantes que buscó esa respuesta, ¿puede decir la fuente de dónde la sacó? ¿En dónde lo buscó? En Google Maps. Lo dijeron, lo dijeron. En Google Maps. Y es más, con doble chequeo. En Google Maps no me aparece nada. Con doble chequeo, porque ¿qué fue a hacer ese pasante? Buscó la dirección de Dixit también. Como para chequear efectivamente que sea el que estaba enfrente de la discoteca. Yo no cedo con lo de los 3 puntos, ¿eh? Hay que volver hasta eso. Lo de los 3 puntos me parece un robo. Oh, que Carlito mande a una copuré. Te dolió lo de Marcela. Te dolió esto de Marcela, te dolió. Sí, sí, sí. Eso te dolió más. Yo lo de los 3 puntos es 3 puntos. Ojo, ¿eh? Marcela, viniendo a participar del 21. Invítenla porque es... Es como yo soy un... Es un nene de pecho al lado. Un nene de pecho, sí, 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 sí. Ojo, ojo. Ahora sí, vamos a poder hablar con los responsables. A ver, ¿qué pasa? Están los teléfonos arden afuera. Sí, sí, sí. No encuentro la dirección. Estoy esperando que una voz diga... Es que llegando a la producción. No tengo... No, Guati, que no te escuche decir necesitamos que llegas 3, 7, 2, 6. Claro, no, no. A ver. Es una pregunta. ¿Sabemos con quién está hablando? Igual creo que deberían... Pucho, ¿no? ¿Cómo se llama Pucho? A ver, vamos a comunicarnos con Pablo. Pucho, Pucho, no era... Paolo, Paolo, Paolo. Hola, Paolo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas bien, Javier? Tenés entrada para el teatro, Paolo, ¿eh? No, no, no. La voz que tenés es increíble. Tenés una voz hermosa. ¿Para qué? Estás invitado al teatro, perfecto. Escuchame, vos laburás en Carlitos, ¿qué vínculo tenés con el...? Tengo un par de negocios, sí. Ok. Bien. ¿Y conoces el original? El original, sí. ¿En qué año inauguró el original? Más o menos el original en el 65. Sí, claro. Estamos hablando de ese, ¿sí? Sí, claro. El de Villa Gesell. El de Villa Gesell, sí. ¿Qué está? ¿Cómo, cómo? Te hago una consulta. ¿Dónde quedaba ahí en Villa Gesell? ¿Sigue abierto? Sigue abierto. Sí, que está abierto. Es el mismo local. Está en la 3 y 105. No me acuerdo bien si en el momento ese, en el 65, estaba en la 107, pero estaba entre en la 3... 106 no, está hablando. O 105 o 105. Y yo pregunté actualidad. Ah, ¿no te acordás? No, hoy está en la 105. Señoras, señores, este partido queda suspendido. ¡Bravo! 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 ¡Está viciado! ¡21 a menos 4! ¡22 puntos para Martínez y Clemente! ¡21 a 4! ¡Que ruede! ¡Que ruede! ¡Que ruedas en las cabezas de los pasantes! ¡Tiran una piedra de la tribuna y se lo hacen así creíble, boludo! ¡Abandonaron! ¡Abandonaron ustedes! ¡No lo puedo creer! ¡Abandonaron! Lo que tengo para decir es... ¡Para Quintorio! No sé si va a ser el juez que viene. ¡No puedo creerlo! ¡No es como los robaron! ¡No lo puedo creerlo! No sé si va a ser el juez que viene, pero antes de fin de año, este partido se vuelve a jugar. Me parece perfecto. Tendrán que ir al TAS. Se ha suspendido por tiempo indeterminado. Exactamente. No lo puedo creer. Igual me gustaría que me pidan perdón también porque la pasé muy mal todo este rato. Pero pará. Pide disculpas. Es un show sensible, loco. Chequearon dos veces. Casi me hacen pelear con mi amigo. Se hagan ahí de Paulo, que no se acuerda. Tiene claro. ¿Quién es Paulo? ¿Quién es Paulo? ¿Quién sabe? Es el heredero. ¡El heredero! ¿Quién sabe ni cuándo inauguraron? ¿Cómo que no? Dijo, tengo muchos negocios. ¿Quién es Paulo? Paulo es adoptado. Dejate de echarlo bueno. Un tuit anónimo que nunca vas a ver. Atención. A ver. Cuando hay un partido tan parejo. Pablo Carlitos. ¿Qué es el Carlito de apellido? Claro. Pero, Wati, ¿qué tiene que ver? Es que le consigue el canje de Carlitos Sabo cuando querés ir a comer con tu señora. ¿Qué tiene que ver? Bueno. Ahora repasemos. ¿Vos qué habías dicho, Mati? 107. 107. Y él dijo que empezó en... No se acuerdan si 105 o 107. Él dijo 107. El tuit dijo 106. Paulo dijo 105. Tremendo. No, es sin chequear. Y por eso hay que suspender. Por eso hay que suspender. No están dadas las de la... No están dadas. No están dadas. Quiero decir que encontré una nota de Página 12 que dice en su local original en la 106. ¡Oh! ¿Y le vas a creer a Página 12? Sé por qué lo digo, porque soy honesto. Bien. Porque soy honesto. El 21 de Todo Pasa queda suspendido. Hay un abrazo entre Pedro, Alfonso, Rodrigo, Noya. Este partido ya... Clemente Cancela, Matías no todavía. Muertos, muertos. Y después la columna de Bilinqui, mirá si nos vamos a ser honestos, loco. ¿Puedo decir algo? Me parece que me gusta la actitud del equipo ganador, que entiende esto. No, no, no es el equipo ganador. La actitud fue mía, ¿eh? Cálmense los dos, hermano. Ah, estaba muerto, ¿eh? Iba a salir encapuchado de acá. Es partido nulo, considerado nulo, o sea, debiera haber una nueva revancha. Esto se borra, este partido no existió nunca. Cuando las agendas los permitan... El 21 de los diminutivos, sin fallo. Peugeot 208 presentó una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente pusieron a prueba sus conocimientos y hubo un ganador. ¡En sexta el triple! Todas las semanas, Peugeot 208 nos propone ser fieles a nuestro instinto. ¡En sexta! Peugeot 208. El futuro nos atrasa.